La Maca Pero aquí está interesante este lugar para los niños como pueden ver, miren, hay hasta Macas aquí, es un área para los niños, aquí en Mission Bay San Diego. Vamos a explorar esta área que no habíamos estado en este lado, vamos a ir hacia la playa, cruzamos de un lado para otro y acá está esta otra playa. Se ve interesante aquí para los niños. Aquí hay para hacer fogatas en la noche y acá está la playa. Y el parque. Y todo aquí, está verde el parque. Si no quiere estar en la arena, puede estar aquí, en el Zacatito. Es gratis el estacionamiento. Estacionamiento gratis de aquel lado y aquel es el otro hotel, allá está un hotel. Y ahorita vamos a cruzar porque vamos a ir a Belmont Park. Hola amigos, soy Iber y aquí nos encontramos en el Belmont Park de San Diego. Ahorita les vamos a dar un recorrido. Y aquí sigan explorando con los anchos. Vámonos. Aquí ya vamos entrando a lo que es el Belmont Park. Ahorita van a mirar todos los rides que tiene. Y hay mucho lugar donde comer. Ahorita van a ver de qué se trata. Hay un rollercoaster aquí. Y un arcade allá, mira. Maquinitas de juegos. Y de aquel lado de allá está la playa. Vamos a cruzar todo aquí y les vamos a enseñar de aquel lado lo que es la playa. Aquí hay estacionamiento. Pero es muy difícil hallar. Véngase bien temprano si quiere explorar aquí. Porque aquí se llena. Como pueden mirar el rollercoaster. Y hay muchos juegos para adultos, niños y de todas las edades. Mucho para comer en todo esto. Hay mucho lugar donde comer. Aquí hay muchos juegos para adultos, niños y de todas las edades. hay tiendas de ropa también y muchos restaurantes por todos lados para escalar allá usted se cree el hombre araña allá va el hombre araña escalando escalando a las barras las paredes muchos antojitos churros popcorn skyroves todos los carritos chocones estos eran mis favoritos los garritos chocones pedal to the metal y acá en esta área los carritos chocones de niños speedway como pueden ver hay muchos juegos muchos juegos mecánicos mucha actividad y mucho lugar donde comer muchos antojitos así que vengase con el estómago vacío porque aquí hay de todo un golfito mira ella va a bajar mira con un mecánico con un mecánico con un mecánico churros ice cream acá como pueden ver hay más estacionamiento de este lado tiendas de ropa más tiendas de ropa de este lado y vamos a ir a la playa está muy bonito este lugar es un lugar familiar vamos a explorar aquella área a ver que está pasando por allá hay muchos puestos de ventas gorras de todo y de este lado tenemos la playa restaurante aquí junto a la playa y aquí junto está la playa qué bonito atardecer playa abierta como pueden ver está grandísimo aquí todo hasta allá y todo para allá y muchos restaurantes aquí a la orilla todo esto hasta acá están las 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 ¡Gracias! 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 Mira, ¿me antojas? Unos fish and chips, unos camarones ¿Qué llevaremos para comer? Para llevar para comer allá En el hotel, en la alberca bueno amigos ya nos vamos a despedir de este lugar está muy bonito pero como hemos andado todo el día ya queremos ir a cenar y descansar en nuestro hotel espero les haya gustado este vídeo también y que nos den un like y se suscriban a explorando con los sánchez adiós y y y y y y y y